No me lo puedo creer, tío, que le ha petado, no me lo puedo creer No manches, ¿quién es el tonto que anda petando cosas? Yo no soy Yo tampoco ¡Brother! ¡Dios, gente! ¿Cómo están? Estamos grabando este video de domingo completamente en vivo y en directo por mi canal de Twitch Les va a convenir bastante que me sigan por acá porque aquí siempre nos ponemos a hacer este tipo de cosas Pues bueno, bro, me topé con un comentario bien padre que me retaba a un desafío al cual yo no me pude resistir, brother ¿Cuántos trabajos de taxista puedes hacer en una sesión pública antes de que explotes, antes de que te baneen, antes de que todo? Muy bien, les voy a pasar a dar las reglas de este desafío para que funcione, aquí las tengo anotadas Regla número uno, tiene que ser en una sesión pública Y es aquí donde estamos en una sesión pública que se puede ver que hay de todo un poco Y ustedes lo están viendo por la propia calidad del video Donde hay 28 personas en esta sesión y aquí ya hay policías y cadáveres y todo, brother Regla número dos No puedes provocar a otros jugadores Tú no vas a ir disparando ni nada, tú vas a ir normal Regla número tres, brother Sin atajos y sin evitar a otros jugadores Y por último, regla número cuatro Seguir estrictamente la ruta del GPS, brother Así es que vamos a hacer este trabajo Ustedes saben, yo voy a utilizar mi taxi de Arena World Si no han visto este video, ¿Por qué voy a utilizar este taxi? ¿De dónde lo consigues? ¿Qué ventaja tiene? Te está apareciendo aquí arriba en la tarjetita de sugeridos, brother Pero de momento Vamos a arrancar este desafío Y a ver qué tanto nos va, brother No tengo cronómetro ni nada Pero Vamos a ver qué tal nos va, brother Así que empezamos este desafío Trabajo de taxista Lleva al cliente a su destino Y no tienen por qué seguirme, dragón Y estos aquellos Ustedes consíganse su taxi Y pónganse a hacer sus trabajos aparte Dice, hola bro, le puedes mandar un saludo a mi abuelita Que está en el hospital después de los 30 machetazos que le di Por no quererme comprar FIFA Points Un saludito a tu abuelita, bro Que se recupere pronto Subase ya No tengo su tiempo Que tengo que cumplir un desafío, eh Pero soy pobre ¿Y eso qué tiene, bro? Mira, dragón Te voy a dar una frase motivacional Que te va a servir un montón en la vida, dragón El pobre es pobre porque quiere, bro Si tú ahorita me dices que tú eres pobre Es porque tú quieres ser pobre, dragón Para mis gustos, bro Me recuerda mucho a los taxistas de Cancún Ya ves que ahorita andan de pleito y en pleito y no sé qué Ok, llevamos uno Un trabajo completado Vamos a ver cuántos más pueden ser La sesión tiene 28 jugadores Pero parece ser que la mayoría de los jugadores No me van a molestar O por lo menos eso quiero pensar yo De todas formas el taxi ya lo tengo dañado, eh Señor, señorita, no sé que sea Subase ya Porque está yo viendo Pero quizás no subí Dice, eres harina para soldados Conoce que no te entiendo, dragón No entiendo tu comentario anarquista Bro, vamos rapidito Ya llegamos Lleguele Sí, sí, a usted Dos trabajos completados ¡Ey! ¿Pero qué es esto, bro? Es competencia Otro taxi amarillo, brother Ok, siguiente, siguiente, siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Flo de taxi del día? ¡No, brother! Es otro detalle, bro Si le avientas el claxon El coche siga avanzando Hasta que no te frenes, bro Ando trabajando, Dani Jorge, andas trabajando, bro En serio Los callados del salón Ya sé, mugres, vatos ¿Cómo caen mal? Hombre, tengo el taxi hecho Ya, señora Ya, 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 ya El que sigue, el que sigue El que sigue Rápido, rápido, rápido El ato Dime Tengo el taxi hecho basura Dice Hay una vieja aquí Nomás queda al espantar El loto No vas a salir adelante Nunca con esa actitud, eh Dice Ah, mira En cambio voy a recoger A mi compadre Oye, Dani Siempre hiciste las decisiones De DAX en modo diablo Sí, ya las hice todas, bro Oye, no puedo salirme del taxi ¿Ja? Ja Te encadenaron de porrida, bro Tienes que ser taxista Por toda la eternidad Ya me están aventando misiles Ya me están aventando misiles Mira, te voy a matar Para acelerar el proceso Big Bubba 2014, brother Ah, bueno Se pasó de nuevo Ya decía yo Porque ya me estaba aventando misiles De esos Tengo un trabajo No muy lejos De donde está Este video Impensable tener por lo menos 100 de facha Mira nada más Este pringa Ja 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 Bueno, señor Apúrese por favor Que ya voy tarde Y usted Quiere decir ¡Ay! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! La traición, brother Fue el propio loto El que me quitó el trabajo, brother No manches, loto ¿Dónde estás? No me lo puedo creer, brother Ni modo Ah, mira A empezar de nuevo, bro Otra oportunidad Ya me están persiguiendo un montón Y el taxi ya está en las Medias últimas, creo yo No manches ¿Cómo que me ofrecieron Recompensa de mil, brother? Neta Ofrezcale recompensa por loto, bro Que valga loto Baneado en dos años Señorita Apúrese por favor Ah, no es un bat Oye, tú estás trabadísimo, eh ¡Uy! Venga, venga Rápido, rápido, rápido Todavía se puede Todavía se puede Cumplir el desafío, bro Dejar a la iglesia del cementerio Ya, señor Gracias Ya, ya, ya El que sigue El que sigue El que sigue Otra vez Otra vez Trabajo completado Uno, bro Lleva por cuatro Daniel, ¿alguna vez has usado Un cañón orbital? No, no O sea, yo creo Ah, bueno A salvo de las misiones Pues A salvo de las misiones Del golpe Del fin del mundo ¡Ey! A salvo de las misiones Del golpe Del fin del mundo Yo no lo tengo, bro O sea, siendo Oye, Gorman ¿Qué onda contigo, brother? Se nota Oye, mira Hay un coche Que se maneja solo ¡No! No puede ser Mati ¿Viste? Mati Atropelló a la clienta, bro No es que No es que no se note Si no es que tú eres tan tío Que ni lo No es que tú eres tan tío ¡Suscríbete! Gracias.